Bueno, nos metemos en otros asuntos. Hay un grupo de miembros de la etnia Cucama que han sido inculpados de un atentado contra el oleoducto norperuano. Como parte de las investigaciones en torno a este tema que realizó la Fiscalía de la Nación, se acusa a este grupo de comuneros de cortar y de dañar el oleoducto norperuano. ¿Por qué ocurre esto? Porque en algunas zonas de la selva, algunas personas, no estos comuneros en particular, acuden a la zona donde está el oleoducto, lo cortan y obligan a que Petro Perú los contrate posteriormente para arreglar el oleoducto que ha sido malogrado. Bueno, en un operativo de la Policía Nacional llegaron en horas de la madrugada a una comunidad Cucama, en San Pedro de Urarinas, y se ha detenido de forma violenta a cinco comuneros. Entre ellos, al presidente de la comunidad, al APU de la comunidad, ¿no es cierto? La pregunta es por qué. ¿Qué ha pasado en este caso? ¿Ha habido o no ha habido abuso? Bueno, el abogado de los comuneros Cucamas, de Lorito, ¿no es cierto? Doria Enchoque, está con nosotros para hablar de este tema. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Carlos. Sí, para poder hacer público esta situación que consideramos es bastante arbitraria, es abusiva y desproporcionada con relación al tema de la detención que se ordenó contra estos miembros de la comunidad y adicionalmente involucrarlos en ser parte de una organización criminal. Que es la acusación, ¿no es cierto? Eso es lo que se tiene de parte de la Fiscalía de Lucha contra el Químico Organizado a cargo del fiscal Pompeyo Salirrosas, ¿no? Preguntas puntuales. ¿Por qué esta detención, desde su perspectiva, ha sido un atropello a los derechos de los Cucamas? Primero, que no se han respetado sus condiciones culturales, ¿no? Inicialmente. Segundo, que esta investigación no es que haya iniciado recién este año o el año pasado, es una investigación que nace en Piura en el año 2016. Muy bien pudieron haber notificado, haciéndoles saber cuáles son las imputaciones que tienen para que ellos se puedan defender de las acusaciones que realizan. Más todavía, si son los miembros de las comunidades los que son directamente afectados cuando ocurren este tipo de derrames de crudo, cuando ocurren estos cortes realizados por terceros, porque afectan a sus lagunas, afectan a sus ríos, afectan a sus pescados, afectan a sus producciones, que eso es lo que se dedican. Entonces, ¿cómo las propias personas que viven en el lugar van a autosabotearse para supuestamente obtener beneficios económicos? Es completamente ilógico e irracional. Y los elementos de convicción que presenta la Fiscalía al Juzgado de Investigación Preparatoria para que ordene esta detención preliminar inicialmente por 10 días, no tienen ninguna sindicación mínima directa que diga estas personas tienen una participación directa. A eso quiero llegar. Pero antes, necesito para entender el tema de la detención, ¿había orden fiscal para la detención? Hubo un pedido fiscal al Juzgado de Investigación Preparatoria. ¿Es cierto que todos fueron sacados de sus casas en la madrugada con uso desmedido de la fuerza por un contingente policial? Entraron a los policías a cargo del fiscal, no les permitieron hacer una llamada siquiera a sus abogados. Lo único que dijeron bueno, está tu esposa, tu esposa ya sabe. Les incautaron no solamente el celular de ellos sino también de sus esposas. ¿A dónde fueron trasladados? Desde la comunidad nativa de San Pedro fueron trasladados a Iquitos. En ese trayecto no les permitieron hacer una llamada. Cuando estuvieron en Iquitos tampoco se les permitió hacer una llamada. La población que en algunos casos no todos tienen celulares pudo de alguna forma comunicarse con el presidente de la federación para que ellos puedan comunicarse a nosotros. Intervenir de alguna manera. Pero directamente la policía y la fiscalía no lo hizo. Correcto. Desde Urarinas a Iquitos ¿cuántas horas en lanchas son? Se tiene que pasar por Nauta una aproximada de 3 a 4 horas y de Nauta a Iquitos. De acuerdo. Ahora sí, ¿cuál es el nivel de vinculación que establece la fiscalía respecto a la participación directa o indirecta de los ilícitos que se atribuyen? Antes de contestarte esa pregunta hay un aspecto importante. El día de ayer ha sido la declaración del APU de la comunidad del señor Giner Panduro. Él ha dicho una cuestión muy, muy, muy delicada y muy grave. El fiscal de apellido Zamora que estuvo a cargo de toda la detención le dijo sin ningún tipo de objetividad y saliendo de todo ámbito de respeto de derechos de defensa le dijo tú eres el responsable tú eres el que has cortado te voy a mandar 35 años a la cárcel te vas a ir a Chayapalca. Un fiscal no puede decir Un fiscal matón un fiscal que amedreta. Un fiscal no puede decir eso un fiscal no le puede decir a las personas que él está cumpliendo un orden judicial amenazarlos de esa forma. Es un atropello a las condiciones de la propia ¿Y se lo dijo así? ¿Se lo dijo así? Así, en Iquitos en la cárceleta y ayer lo dijo en su declaración y se dejó constancia de eso. No se le esperó Eso no está grabado no hay registro fue una conversación privada Fue una conversación privada pero en su declaración se dijo Lo ha puesto Lo ha puesto Lo ha dejado consignado Ok, vamos con las pruebas No existe No existe No existe No hay una foto No hay una evidencia Solamente son son informes y denuncias informes de OEFA informes de Sinermin informes de investigaciones que se llevan en la Fiscalía de Medio Ambiente Nauta No hay un testigo no hay un colaborador En ninguno de los casos en ninguno de los casos se señala existen aparentemente seis testigos que se indican que realizaría el Apu Giner con sus demás hermanos porque todos los detenidos son familiares hermanos sobrinos del Apu Giner que son de la comunidad y señalan y eso es también algo que no lo entendemos dicen estas personas realizan el corte con una sierra uno de los testigos dice el Apu Giner ordenó a su hermano que vaya a realizar el corte del ducto con una sierra de cinco soles esa información para la Fiscalía es relevante para cortar un ducto no vas a poder cortar con una sierra de uso doméstico o de un taladro de uso doméstico por el grosor que tiene el ducto para transportar el crudo y el crudo pasa por estos ductos caliente se necesita personal especializado o que conozca mínimamente cuál es el funcionamiento para que pueda realizar un corte y en qué lugar va a realizar el corte y los miembros de comunidades no tienen ese conocimiento ¿estos cinco presuntos testigos son parte de la propia comunidad? aparentemente serían aparentemente ¿usted no sabe quiénes son esos testigos que han tenido acceso al expediente? porque son testigos protegidos no tienen nombre solamente están asignados con códigos pero por la información que hemos podido recabar presumiríamos que serían algunas personas o de la comunidad o de los alrededores que de pronto no concuerdan con las acciones y gestiones que realiza el apoginer y eso la fiscalía lo ha tomado como una circunstancia de pertenencia a una organización criminal pero aún así un testimonio no es suficiente como para aprobar responsabilidad tiene que ser corroborado mínimamente si yo digo que están señalando que están realizando el corte con una sierra demuéstrenlo hagan un peritaje si efectivamente esa sierra puede cortar efectivamente si corta entonces hay un indicio mucho más revelador de que podría ser esa circunstancia pero no así no abiertamente acusar y decir tal persona es nos exponemos no solamente los de la comunidad todos los peruanos cualquier persona puede decir que hizo cualquier cosa y no tiene una corroboración lo detienen 10 días en condiciones infrahumanas en carceletas donde no funciona el sistema de desagüe no tienen acceso al agua no les permiten este asearse son varias situaciones que estamos viendo durante estos días y desde su perspectiva estos testigos son reales o forman parte de una trama compleja donde hay testigos que no son tales considero que existe una manipulación de parte de esta información y de estos testigos ¿por qué? porque esta imputación que se realiza con relación al tema de los cortes si bien es cierto se sabe y las propias comunidades conocen que quienes realizan esos cortes son personas de otro lugar son personas que no son de comunidades pero existe una intención clara de querer criminalizarlos a los miembros de comunidades porque reclaman derechos porque les dicen al estado no tenemos salud no tenemos educación no tenemos agua no tenemos desagüe entonces mucho molestas vamos a ver la forma de que ya no nos molesten me incomodas con esta intención del estado peruano de querer reactivar la explotación petrolera y las comunidades están en un proceso de consulta previa entonces cae perfectamente justo cuando estamos en consulta previa se está viendo el tema de la renegociación de la participación de las comunidades cae esta detención preliminar y dicen son los miembros de las comunidades los que pertenecen a una organización criminal y son ellos los que cortan los ductos cuando son ellos los afectados por esos cortes doctor una última pregunta los comuneros son Jiner Panduro Castillo presidente de la comunidad Luis Panduro Castillo Heiner Panduro Ochabano Norville Panduro Castillo y Jimmy Panduro hermanos todos familiares hermanos Luis con Jiner Panduro Castillo Heiner perdón Luis Panduro Castillo y Norville y Heiner y Heiner más Heiner es su sobrino y Jimmy también es sobrino de la Pug claro son comunidades muy pequeñas todos son familia y viene lo más grave que es lo que nos preocupa si la jueza del décimo juzgado de investigación preparatoria nacional Soledad Barrueto dio y autorizó la detención preliminar por 10 días sin mayores argumentos ni fundamentos la fiscalía va a presentar entiendo que el día de hoy o si no ya lo presentó ayer un requerimiento de formalización de la investigación preparatoria y un requerimiento de prisión preventiva por 36 meses y esa es la preocupación 36 meses para que puedan hacer cosas que pudieron haberlo hecho antes y teniendo los privados de su libertad a personas que viven en comunidad donde no tienen familiares en Lima donde no van a tener acceso a abogados eso es lo que preocupa y eso es lo delicado porque ¿esa audiencia cuándo sería? todavía no sabemos todavía no hay fecha todavía no hay fecha pero entiendo que va a ser la próxima semana pero podría acabar con todos en prisión durante 36 meses nosotros consideramos que más allá de los argumentos que nosotros podamos presentar es muy probable que sí porque si la jueza esta dio una resolución de detención preliminar sin argumentos con evidencias tan pobres como usted señala ¿cuál sería? durante toda la investigación igual razón igual derecho ni siquiera ha habido ni siquiera han podido comprobar comunicaciones directas entre los miembros de las comunidades con todo el aparato criminal muy claro quiero pedirle algo don Corcho que tenganos al tanto de lo que ocurra en este caso vamos a hacerle el seguimiento necesario sobre todo la fecha de esa audiencia para ver justamente los argumentos tanto del fiscal como de la jueza cuando se desarrolle la audiencia gracias por haber estado por la invitación y por el espacio y su preocupación es la nuestra gracias por haber estado don Corcho que abogado de la comunidad Cocama de Loreto comprendidos en el caso del oleoducto norperuano de este conjunto de personas que han sido acusadas imagínense formar parte de una organización criminal no es poca cosa que han sido acusadas